Información sobre el caso Puma-Catari que se lleva en contra del exalcalde de la ciudad de La Paz. Adelante, por favor, Leidy. Así es, muy buenas tardes. Nos encontramos en la safuera de la Fiscalía Departamental, lugar donde a las 2 de la tarde debe presentarse a declarar como testigo Maricruz Rivera dentro del proceso investigativo que viene realizando la Fiscalía y así también la Fuerza Especial de Anticorrupción dentro de este proceso del exalcalde Luis Revilla por la investigación de los delitos de resoluciones contrarias y otros. Ante esto, sin embargo, la exautoridad de La Paz ha manifestado que él se ha declarado en clandestinidad. Sin embargo, vamos a aguardar hasta las 14 horas en este lugar donde ella deberá presentarse a su pareja para ver si es que llega hasta las autoridades correspondientes luego de la citación que haya emitido la Fiscalía donde ella tiene que presentarse a declarar como testigo dentro de este proceso denuncia realizada por el cargado de la FJV de La Paz por la compra de los Fumacataris, buses con supuestamente sobreprecios que se realizaron en años pasados. Sin embargo, vamos a seguir aguardando para ver si la pareja de Luis Revilla llega a declarar hasta estas dependencias.